Y arriba las niñas buenas, arriba las bien portadas Arriba las niñas buenas, arriba las bien portadas Llegan al party y bien peinadas, bien pintaditas, bien arregladas Perfecto rimel, uñitas largas, suave labial, rubor y perfumada Y una copita suave, rica, ligerita, solo va a empezar Ya publicaron su selfie, hashtag, esto se va a descontrolar Niñas buenas manos arriba Y arriba las niñas buenas, arriba las bien portadas Arriba las niñas buenas, arriba las bien portadas Mira como no me sale en nada Mira como no me sale en nada Y ella se porta bien primo, es bien portadita Y arriba las niñas buenas, arriba las bien portadas Arriba las niñas buenas, arriba las bien portadas Y sigue el party, ya despeinadas Y sudadita, y despeinada Con un retoque, vuelve a la vida Sigue la fiesta, que no pasa nada Y ella no pide permiso, no, no Y mucho menos perdón Ya publicó su selfie, hashtag, esto ya se descontroló Niñas buenas manos arriba Y arriba las niñas buenas, arriba las bien portadas Arriba las niñas buenas, arriba las bien portadas Mira como no me sale en nada Mira como no me sale en nada Y plaga la, 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 plaga la, y plaga la, plaga la, y plaga la, plaga la Y con las manos arriba No me importa lo que de mí se diga Y busca en tu vida que yo vivo en la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el llego no para, que pa' atrás no llega Me pierdo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito en los días Síguelo Síguelo Venga y agua pa' la selva Donde empatía en la discoteca ¡Adiós, adiós! Venga y agua pa' la selva Donde empatía en la discoteca ¡Desacorda! ¡Ganque! ¿Dónde están? Venga y agua pa' la selva Donde empatía en la discoteca ¡Donde empatía en la discoteca! ¡Venga y agua pa' la selva Donde empatía en la discoteca ¡Desacorda! ¡Donde empatía en la discoteca! 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 Se confunden las estrellas Y de todo es la más bella El que te ve que es exótica Y de movimiento erótica Se confunden las estrellas Y de todo es la más bella El que te ve que es exótica Y de movimiento erótica Muévelo, 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 muévelo Y entre la pista abren con fuego Que para abajo rompe el suelo Todos con ella quieren bailar Con su video se hizo viral Y entre la pista abren con fuego Que para abajo rompe el suelo Todos con ella quieren bailar Con su video se hizo viral Tierra, tierra Que lo mueve Que lo mueve Que lo mueve Sale pues vamos a jugarle Y el que se mueva le damos Y dice Jueva Jugaremos, muévelo, lucerte ¿Quién se movió? A Niki Lo desgreñamos, la desgreñamos Dice Jugaremos, muévelo, lucerte Ven De la chamaca quedó bien torcida Jueva ¡Vámenos! Y entre la pista abren con fuego 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 Y si es para abajo rompe el suelo Fuego Rompelo Y entre la pista abren con fuego 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 Y si es para abajo rompe el suelo Fuego Fuego Suelo, 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 suelo Entra, venha